El maestro no pudo venir hoy porque está jugando con el pre-baradero, pero esta pieza del maestro Adolo Colombo Mosetti, mi maestro, la vamos a hacer para que la bailen todos, así que, son poquito, che, falta gente, ya le vamos. Adolo Colombo Mosetti Adolo Colombo Mosetti Adolo Colombo Mosetti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!